El Príncipe Navidad, volviste y me encontraste llorando Todavía, todavía no he podido olvidarla DJ Biberón, en la mezcla Y tengo un año esperando a esa mujer Navidad, Navidad, ayúdame a olvidarla Voy a acabar con mi vida A terminar en el fondo de la copa ¿Quién curará estas heridas? Solo tomar me provoca ¿Quién curará estas heridas? Solo tomar me provoca Ay, Navidad, Navidad, Navidad Ayúdame a olvidarlas Navidad, Navidad, Navidad Ayúdame a olvidarlas ¿Qué pasará? Cuando se acerque el año nuevo Yo tan solo Esperando el amor de mi vida ¿Quién calmará este tormento? ¿Quién valga mi ser? ¿Quién me dará el amor? Espere por tanto tiempo Voy a acabar con mi vida A terminar en el fondo de la copa ¿Quién curará estas heridas? Solo tomar me provoca ¿Quién curará estas heridas? Solo tomar me provoca Ay, Navidad, Navidad, Navidad Ayúdame a olvidarlas Ay, en esta Navidad En esta Navidad Yo estoy muy apenado Ay, no, yo no tengo aquí familia Yo no tengo aquí familia Ni estoy allá a su lado con ella Ay, mi madre Yo sé que te hago falta Pues no pasó a tu lado Ninguna de las Pascuas Ay, mi madre Yo sí me encuentro lejos Pues pasen felices Pascuas Y un próspero año nuevo Sentimiento de un torito Ay, mi madre No quiero recordar Que en esta Navidad Yo no iré a gozar Ay, y el torito aquí sufriendo Y el torito aquí sufriendo Para llevar esta vida Ay, que el Señor te me acompañe Que el Señor te me acompañe Mi madrecita querida Ay, que el Señor te me acompañe Que el Señor te me acompañe Mi madrecita querida Esto va dedicado Para todos los seres del mundo Que tienen a su madre Ausente Ay, mi madre Yo sé que te hago falta Que no pasó a tu lado Ninguna de las Pascuas Y en el año nuevo Y en el año nuevo Ya me encantaré más triste Ay, porque en mi corazón Porque en mi corazón Ya la alegría no existe Ay, porque en mi corazón Porque en mi corazón Ya la alegría no existe Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti Y en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Esta Navidad No quiero pasarla sin ti Es un año más Y tú no te acuerdas de mí Es duro pasar Otro año nuevo sin ti Yo sé mi amor Que estás muy lejos Pero no es imposible venir Esta Navidad Yo quiero verte Quiero tenerte junto a mí Esa Navidad Qué triste será No quiero pensar Hacerla sin ti Esta Navidad Qué triste será No quiero pensar Hacerla sin ti Música 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 Te voy a guardar un albolito hecho por mí Lo voy a decorar pensando en que tú vas a detenir Quiero ver la luz de tu albolito junto a mí No me vayas para allá que puedo morirte Mi corazón no aguanta más Otro año más si tú no vienes no lo voy a soportar Esta es la vida, qué triste será No quiero pensar, pasarla sin ti Esta es la vida, qué triste será No quiero pensar, pasarla sin ti DJ Biberón En la mezcla No quiero pensar, pasarla sin ti Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor, espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor, consólame No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola No te preocupes Madre mía Le decía Me miraba con sentimiento Y me decía Que me vacía Es la primera vez Que te vas de mí Decía mi madre Al verme partir Es la primera vez Que te vas de mí Tus ojos lloraban De tanto sufrir Es la primera vez Que te vas de mí De penas de amor Es la primera vez Que te vas de mí Qué pena Qué dolor Qué manera De sufrir Es la primera vez Que te vas de mí Madre mía De día De llorar Que es muy pronto Quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna Chachita para ti Tóca Rolí Se acerca Un nuevo día Un nuevo año Y un nuevo amanecer Un nuevo año Un nuevo año Yo lo quiero ver Un nuevo día Un nuevo amanecer Un nuevo año Yo lo quiero ver Llegó navidad Llegó navidad Llegó noche buena Vamos a brindar Sirvamos la cena Vengan mis amigos Hermanos y mis viejos Vamos a brindar Por el año viejo Vamos a celebrar Llegó el año nuevo DJ Biberón En la mezcla En esta navidad Yo me encuentro sufriendo En esta navidad Yo me encuentro llorando Tenía un amor Y ella me olvidó En esta navidad Es como me acoyó Tenía un amor Y ella me olvidó En esta navidad Es como me acoyó En este año nuevo Yo me voy a morir Porque no te das cuenta Lo que siento yo por ti Regresa dulce amor De nuevo aquí a mi lado Regresa dulce amor Que te estoy esperando A ti te pido No te olvides de mi Porque si tú no vienes Para mi no hay navidad En la vida he sufrido Demasiado mi amor Porque no te das cuenta Y calma este dolor Siempre vivo pensando En las cosas de los dos La que nos inventamos Para hacer el amor Siempre vivo pensando En las cosas de los dos La que nos inventamos Para hacer el amor ¿Cómo olvidar las cosas de los dos? ¡Suscríbete al canal! 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 Navidad Para mí no hay Navidad Si tú no regresas Para mí no hay Navidad Si no vuelve a mí Para mí no hay Navidad Si tú no regresas